Y de su lado, el presidente Danilo Medina se reunió con funcionarios del área económica y pasó balance a las medidas que ejecuta el gobierno para mantener a flote las actividades productivas. En el encuentro con el mandatario participaron el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. El presidente repasó con los funcionarios la situación económica del país y el comportamiento actual de los principales parlamentos económicos y financieros. Se evaluaron una serie de medidas que se implementarían una vez superada la emergencia sanitaria por el coronavirus.